Pues bien, pero bueno, pues es el primer partido que juega, por ejemplo, Amaranto, creo que también Mariano, Torrado es su segundo. Entonces, bueno, pues también van de a poco, no podemos hablar de mucho sobre eso. Qué bueno que ya están integrando y el chiste es hacer más fuerte el equipo con sus incorporaciones. Es por eso que comento que no nos vamos a desesperar. Se están reintegrando algunos lesionados, todavía falta por ahí Pereira. Están llegando gente nueva y bueno, justamente estamos tratando de que nos compenetremos muy bien. Y bueno, pues esperamos lo que nos pide Memo, que ya lo he comentado en otras conferencias. Pues un equipo más dinámico, un equipo más agresivo. No, para nada, el equipo no le afecta. Sabemos todos que somos muchos nuevos, que nos estamos adaptando a un nuevo sistema. Y sí, obviamente preocupa el no ganar, pero lo importante aquí es que nos adaptemos todos al sistema que nos está pidiendo Memo. Sí, ya no hay pretexto. Tú ya lo dijiste, contra América, tenemos que acercarnos más a lo que nos está pidiendo el profe, porque ya dos semanas y arranca el torneo, ¿no? No podemos dejar y escapar puntos, entonces a trabajarlo bien. Gracias. 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 Gracias.